¡Hola! ¿Cómo están? La verdad es que no estoy apoyada en nada, estaba haciendo así como para hacer una intro casual, pero no hay mesa. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén súper bien, de verdad espero estén súper bien. Hoy, 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 hoy está el día muy caótico para mí, como que veo las noticias y hay mucho caos. A veces entro a Twitter y hay mucho caos, como que... Entonces, hoy me puse a pensar, o sea, fui mientras, o sea, como que siento el día muy pesado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces incluso ver noticias como que es peor, pero pues es necesario ver noticias para mantenerse informado, pero a veces como que lo afectan a uno, así uno no quiera, o cosas del trabajo que está uno muy recargado de vainas, el ruido de la ciudad a veces como que, bueno, hay muchas cosas que lo alteran a uno, en fin. Entonces me fui a hacer un tecito, les presento mi taza de osito, está caliente. Ahora el mundo está bien. Entonces, mientras se hacía mi tecito, pues me puse a ver un video de mi youtuber favorita, Ononina, pues así se llama el canal de ella, y en ese video ella hace como una casita con las cobijas, yo no sé, yo creo que todo el mundo hemos hecho casitas con cobijas alguna vez en nuestra infancia, y yo dije como que, bueno, o sea, está súper chévere la idea, yo era fan de hacer casitas de cobijas con mis primos, o sea, no había vez en que ellos vinieran a mi casa o en que yo iba a la casa de ellos y siempre teníamos que hacer casitas de cobijas, eso poníamos las sillas alrededor del comedor y con linternas, y como yo niña tenía los, pues como el kit de cocina, o sea, nos armábamos una película súper genial, o sea, con todo lo que nos encontráramos, entonces yo dije como que, como para calmar la mente, se me ocurrió la idea que en la noche voy a hacer como una pijamada, como para relajarme un poquito, como para reconectarme con mi niño, aunque yo vivo conectada con mi niña interior, porque es que en serio, o sea, yo vivo dibujando, vivo pintando, vivo viendo mis series animadas favoritas, o sea, no sé, mis intereses son muy infantiles todavía, entonces yo dije quiero hacer una casita hoy, darme una noche de relax, de love myself, entonces voy a hacer una pijamada temática, y ustedes están invitados a esta pijamada, van a estar conmigo, entonces me voy a terminar mi tecito, voy a terminar unas cosas de trabajo y obviamente tenemos que esperar a que anochezca, todavía está muy temprano para hacer la casita, entonces sí, ustedes van a estar conmigo en la pijamada, así que ahí si están viendo esto de noche, vayan preparando sus cosas porque hoy tenemos pijamada, nos vemos en un ratico, por cierto, nunca les mostré esta camisa que dice strawberry milk, ignoren mi collar de hobby, uno lo abre, o sea, es un girasol, uno lo abre y por dentro dice you are my sunshine, pero bueno, ignorando el collar, la camisa dice strawberry milk, es de yes style, y lo peor es que había podido utilizar la camisa en el video del pastel de fresas de hobby, pero se me pasó, fue como, qué pendeja, pero bueno, ya que, solamente les quería mostrar esta camisa, strawberry milk, porque I love strawberry, berry berry, strawberry, strawberry, libre soy, perdón la calidad, obviamente, del video, porque ya es de noche, entonces llegó el momento de la pijamada, mi idea es hacer una casita utilizando cobijas, obviamente, y poner como cojincitos, lucecitas, va a ser una noche de relax, entonces mi idea es utilizar el estante de mercancía, con la silla que ustedes no están viendo, y hacer como, como si fuera una tienda de camping, pero con cobijas, entonces, paso número uno, obviamente empijamarnos y lavarnos la carita, porque tengo maquillaje, y obviamente me lo tengo que quitar, entonces me voy a quitar esto, obviamente me voy a empijamar, déjenme presentarles mi pijama, no sé si la pueden ver bien, pero es rosadita, como con líneas azules, súper calientita, y obviamente pantalón, entonces, vamos a empijamarnos, ¡Tarán! Pinches, 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 ya estoy empijamada, no sé si la pueden ver, ¡Tarán! Y me voy a poner unas medias que me regaló Jess Style, miren esto, son medias, pero tienen como un venadito, o sea, esto me recuerda mucho a las comparaciones que hacen de los chicos, de que a veces comparan a Hobbie con un venadito, o sea, chere, además son verdes, o sea, y es súper, me encanta, vean esto, guau, así parece un radioactivo, es, vean esa cosita súper tenadita, chema ya, listo, medias, chik, ahora vamos a lavarnos la carita y a quitarnos obviamente el maquillaje, ¡vamos! ¿Ready para la pijamada? Punches, 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 tenemos luces y todo, ya está el trípode, listo, entonces ya carita limpia, sin maquillaje, aunque acabé de caer en cuenta que pues falta hacer la casita para después ya dentro de la casita podernos mascarillas y ver algunos episodios del run o likes, y pues cuando me pongo la mascarilla me toca la hora, menos otra vez la carita, porque pues la idea es ponerlo así súper, súper recién limpia, entonces, en fin, por cierto, si ven que hablo raro es porque ustedes vieron que me puse los retenedores y aún no me acostumbro como a hablar con eso, pero bueno, estamos en una pijamada, en confianza, listo, ahora viene la parte épica, voy a bajarlos un poquito para que vean, aquí puse una silla, estoy pensando cómo, ya puse una silla aquí, aquí hay otra silla y está la codija, entonces empecemos por lo básico. Voy a usar la revista Deacon porque pesa un montón, como para que por si no se me vaya a caer la cobija. Ahora lo que voy a hacer es, con un montón de cobijas que tengo aquí, voy a ponerlas como en el piso, como para colchonar, entonces, ahí ya puse como cobijitas, como para colchonar, voy a meter unos peluches, voy a meter a mang y este peluche de YesStyle, ¡ah! este peluche tiene cobija por dentro, ¡ah! este peluche también me lo dio YesStyle, pero vean, es un peluches y ok. por acá tiene un cierre, y viene una épica cobijita de panda, vean esto, ok, casi lo logramos, pero necesito el trípode por dentro, entonces los voy a cambiar. ¿Qué les parece esta versión de casita? En mi defensa yo no hacía casitas desde que tenía como, yo no me acuerdo, pero desde que era niña, entonces les voy a dar un mini tour por mi casita. Por allá tenemos la luz, aquí están los álbums, por aquí está Mang y el otro peluchito por acá, y una versión de Mickey, entonces, ya que estamos así, vamos a buscar, vamos a ver un ron, ¡ay! no me he visto el último ron, perfecto, listo, choco listo, turu, voy a apagar la luz para que se vea más épico, ¡wow! se ve súper cool, ¡wow! me quedo súper pro la casita, vean, y aquí ya estoy con la cobijita de panda, ok, démosle a esto, se ve súper oscuro, perdón, pero bueno, así son las pijamadas, antes de empezar a ver el ron, obviamente vamos a ponernos la mascarilla, así súper skin hair, me voy a ir con la mascarilla que tengo de JK, es la última que me queda, pero el día más que no veo, ¡ay! siento que me la puse mal, pero en mi defensa no estoy viendo nada, o sea, literal, no estoy viendo absolutamente nada, literal, no sé cómo me la puse, pero bueno, digamos que está bien, ¡bien! 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 y básicamente así terminamos el video, me vi el capítulo, el último capítulo del ron, ay me morí de risa con lo de las uvas pasas, parece que estuvo muy bueno eso, y tíganle adiós a la casita, hace mucho tiempo que no hacía casita, es de verdad, me gustó mucho, creo que lo voy a volver a hacer, y pues me dejé la mascarilla casi todo el capítulo del ron, espero les haya gustado esta forma nueva de salir de la rutina un poquito, después de un día muy pesado como les dije al inicio, esta es una forma de reconectarse con su niño interior, que nada, solo distraerse un rato, recuerden suscribirse a mi canal y activen esa campanita de la notificación, es muy importante cuando yo suba estos videos, super random, super random, youtube les va a notificar, bye bye!